Lo dice el pueblo. Porque como el celular de ella siempre está activo, por supuesto, el que está aquí en el canal, el 494-5315 también, pero aquí está esta información. Vamos a ver. Buenas tardes, José Manuel. Te habla Mari de Fantina. Oye, José Manuel, lo que pasa es que ya a la gente le tenemos más miedo a la policía que a los mismos delincuentes, porque los policías te golpean y nunca justifican por qué lo hicieron. Siempre porque la gente es reverde, el que agajan es reverde. Siempre ellos dicen lo mismo. Y es porque no le dan los cuarticos que caigan en los bolsillos. Aquí hay otro mensaje. Alberto Mota, ese poronero, esos son de los que mandan la camioneta a los puntos de droga. Ese es uno de los de la cabecilla. Esos son los que tienen el país. Tampoco así. Anda a ver a los puntos de droga para que tú veas. A una esquina están ellos esperando la faca. Ay, Dios mío. Es por eso que este país está así como está. Dios mío. No, pero Arias es un hombre, un hombre serio. Ese Arias es un hombre que no se hizo rico con la policía. Yo me refería a otros, muchos otros que sí se ha visto que con un sueldo en la policía miserable, sueldo que no le da para nada. Hasta villas tienen. Hasta villas. Vamos a ver esta actividad en New York. Inauguraron el Senasa en New York, Seguro Nacional de Salud. Adelante, José Manuel Castillo. Adelante, hermano. Buenas tardes, Senasa anuncia apertura de oficinas en el exterior para la diáspora dominicana. El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, Senasa, doctor Santiago Jacín, anunció que en la primera etapa del plan Salud-Senasa-Larimar, dirigido para los dominicanos residentes en el extranjero, se tiene planificado abrir cuatro oficinas en los estados de Nueva York, New Jersey, Pensilvania y la Florida, zonas donde viven la mayor cantidad de dominicanos. Durante una rueda de prensa en el Bronx, el doctor Jacín explicó que en total el proyecto tiene planificado la apertura de nueve oficinas y que en lo adelante se dirá los países y las localidades donde también Senasa estará presente. La pregunta es, ¿cuántos dominicanos pretenden ustedes alcanzar en los Estados Unidos y cuál sería el mecanismo para llegar a ser seguro? Mira, nosotros en Santo Domingo, con un hijo Pedro, a un amigo, nosotros llegamos al Seguro Nacional de Salud-Senasa y pudimos afiliar más de dos millones de personas en medio de tres meses. Una labor vital. Hoy en día, hoy, tenemos siete millones y sesenta mil activos en el seguro, en el contributivo y subsidiario. Nosotros entendemos que venimos a los Estados Unidos no con un número ni una meta. Nosotros entendemos que venimos a los Estados Unidos a compartir un pesar que tiene los dominicanos que padrican, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa, de no poder tener la seguridad y la garantía de tener un seguro médico para atender cualquier patología, principalmente a alto costo, como ya me importa mencionar. El Senasa también pondrá a disposición de la diáspora la comunicación con los canales de servicio por medio de una línea exclusiva. Desde la ciudad de Nueva York, para Lo dice el Pueblo, soy José Manuel Castillo. Muchas gracias a José Manuel Castillo desde New York, cubriendo allá las actividades importantes como esa y también enterándonos de lo que ocurre allá en la Gran Manzana. Bueno, miren, los empresarios de Santiago están preocupados con la apertura a partir del lunes del país porque ellos dicen que temen a un rebrote y sea peor, pero ¿cuándo era que se iba a abrir el país? La gente estaba compartiendo uno encima del otro en los lugares de diversión. La gente está en los bancos, la gente está en los supermercados, la gente está por doquier. Los carros del concho que antes montaban menos pasajeros, no les era rentable, ya están montando a todo el que... hasta yo he visto gente encima del otro. Es verdad, cargado, como uno dice. Vamos a ver qué dice este representante del empresariado de Santiago. Lo que nos preocupa es la cantidad de personas sin vacunar en Santiago, pese a todos los esfuerzos que se han hecho, porque se han hecho muchos esfuerzos, se han duplicado los centros de vacunación, se ha salido a vacunar casa por casa, se le ha pedido la tarjeta de vacunación a las personas en algunos lugares de acceso al público. Y se ha hecho muchas cosas. Hay un asunto de conciencia de la población que no se quiere vacunar, que no se está vacunando por múltiples razones. Y eso sí nos preocupa, porque aquí el temor que debemos tener es que al levantar el toque de queda, pues haya un rebrote y entonces tengamos, como ha pasado y ha sucedido en otras ciudades y en otros países, volver a cerrar. Y eso es lo que no queremos. Por eso nosotros le estamos exhortando a la población el que se vacune, el que busque la manera, que adquiera conciencia de que la vacunación es necesaria y los datos están ahí. En la medida que la gente se ha vacunado, pues el nivel de infección y de contagio ha bajado. Bueno, ahí estaba Sandy Philpo, hablando en nombre de la ASIS, el empresariado de Santiago, y expresa eso en torno a la eliminación del estado de emergencia y, por ende, del toque de queda. Vamos a ver estas imágenes de lo que ocurrió en la Operación Falcón. Hace unos momentos dimos informaciones sobre esto, pero vamos a ver directamente qué dice Jenny Berenice Reynoso y lo que se vivió allí cuando se dictó por parte de la jueza la medida de coerción a los imputados en este caso, Operación Falcón. Adelante, Carlitos Wey. El tribunal ha dejado por establecido que es una acusación en grado de imputación preliminar por la fase que está muy grave y que el Ministerio Público la ha acreditado con pruebas más que suficientes, que ciertamente los riesgos procesales que el Ministerio Público ha establecido de esta poderosa organización criminal, una de las más importantes en la región, y que esas pruebas y esa contundencia han llevado que el Ministerio Público, prácticamente de 23 procesados que estábamos conociendo, en 21 de esos casos se acogió de forma total la solicitud que el Ministerio Público había hecho. Se declaró la complejidad del proceso y se procedió a imponerle 18 meses de misión preventiva. Como habíamos dicho, y esta gestión que cabeza la señora Miriam Germán Brito, la señora Procuradora General de la República, en este proceso hemos aplicado precisamente esos criterios de hacer investigaciones plingadas, como hemos dicho. Este es un proceso que ha sido muy complejo, que nos ha llevado horas y horas, días y meses prácticamente sin dormir, a todo el equipo del que muchas veces nosotros somos la cara visible, lo que es una audiencia, pero que tiene muchas personas responsables, que han amanecido día tras día trabajando, así como aquellos colaboradores, en este caso la Dirección Nacional de Control de Droga, en el comandante Cabrera Ulloa, que ha hecho un trabajo de inflar, así como también la DEA y la cooperación que nos ha dado. ¿Cuántos son los? El crimen organizado en este Ministerio Público no va a tener un minuto de paz. Nos vamos a dedicar siempre, conforme al Estado de Derecho, a investigar toda estructura de crimen organizado, y vamos a llevar los procesos en condiciones de estar blindados frente a la investigación. Vendrán otros casos, muy posiblemente muy similares, que el Ministerio Público en la actualidad tiene en proceso de investigación. ¿A cuánto se le llevó de medida de cohesión de 18.4? Vamos a desplazar. En el proceso hubo dos variaciones, a seis ajustos domiciliarios. Esos ajustos domiciliarios el Ministerio Público lo había solicitado, y ya el restante 15 se le impuso prisión garantía. En el caso de los dos, una garantía económica, uno de 15 millones de activos, y a otro de 15 millones de activos. Bueno, informaciones que ya habíamos dado, pero ya ahí la escucharon ustedes de la propia voz de Jenny Berenice Reynoso. Ahí está, esta situación. Muchas operaciones. ¿Y cuántos millones de dólares manejaban estos señores? Lavado de activos, narcotráfico, y ya ustedes saben. Conocen la historia. Bueno, Fenatrado confirma secuestro en Haití de dos camioneros de República Dominicana, y eso lo confirmó el presidente de Fenatrado. Esos son los camioneros. Él es Ricardo de los Santos, un secuestro. La industria del secuestro en Haití, señores, está a la orden del día. A diario hay secuestros en Haití, pidiendo dinero y hasta cifras bajas, pero cualquiera no quisiera estar secuestrado, no importa. Haitianos pidiendo, ah, que me den 100 mil pesos para yo soltar a esta persona. Pero, por Dios, hay quienes piden mucho dinero. Pero, ¿qué va a pasar con Haití y la solución a este tema de los secuestros? Sin embargo, ya dice una información de que fueron liberados, sanos y salvos, dos de varios camioneros que supuestamente habían sido secuestrados por una banda armada en la comunidad La Papaya de la comunidad haitiana de Gantier. Un tercero habría escapado horas antes. Y esto, en Haití, parece que es la de nunca, nunca acabar. Dice el director de la Policía, Mayor General Eduard Sánchez González, que los policías que estaban asignados a vigilar el cumplimiento del toque de queda pasarán ahora a las tareas de patrullaje inmediatamente esta medida deje tener efecto el próximo lunes. Y estaban patrullando por el COVID. Eso fue cuando estaba más fuerte el toque de queda. Sin embargo, ahora dice el director de la Policía que van a patrullar más. Y es importante, porque saben ustedes que los delincuentes están acabando robos, atracos en establecimientos y a personas. No importa la hora del día. No importa que el sol esté candente. O no importa que la luna esté afuera. Atracando a cualquier hora del día. Vamos a ver imágenes de esta información. Si terminan los toques de queda, nosotros vamos a continuar reforzando el patrullaje. Los efectivos que estarían ya haciendo labores preventivas, el toque de queda, retenes, se reingresarían a las labores preventivas. Contamos con el apoyo del Ministerio de Defensa para tales fines. Y esperar las nuevas disposiciones que vendrían a compensar el libre tránsito. Si hay restricciones, un tipo de otras medidas que así considere el superior gobierno, nuestra institución estará prestas a cumplir con esa nueva medida. La policía tiene sumisionalidad. Continuamos cumpliendo con nuestras labores preventivas, orientando, adoctrinando a nuestros miembros. Es un proceso continuo. Justamente estamos abocados en este proceso de reforma para corregir aquellos males que puedan afectar a la institución y ser una mejor policía. que procure servir como debe ser a su sociedad. Bueno, los que crean memes, yo digo que a veces, ven acá, yo me pregunto, Melio, Julio, es que hay tantos vagos creando memes. Inmediatamente se da una situación, crean memes. Mira, cuando se fue el Internet, bueno, las redes sociales más bien, se fueron hace unos días. Al instante ya habían memes creados en las redes sociales. Cuando volvieron, Whatsapp, Facebook, Instagram. Ya crearon un meme con la primera dama de la República, Raquel Arbaje. Hoy es viernes. Hito, súbela. Subieron los precios de la gasolina. Los combustibles para arriba. Parece que los creadores de memes son vagos, pero entretienen. Una última llamada, saludos, buenas tardes. Ay, señor, la luna doña de ayer, que yo tengo una silla de rueda aquí, y yo uso el programa, para el programa de 53, pero cámara está en 53. No, y qué es lo que usted dice, qué cable que usted tiene, Aster. Usted me dijo. Aster está mal, Aster. Aparece, llame al cable Aster, llame a su suplidora de cable, que es Aster, y vaya a ver qué pasa con el audio, que yo sé que usted tiene situaciones, pero en lo demás cable se ve perfecto. No, pues, yo me senté aquí, ve, ahí, ahora, que, ay, Dios mío, está dañado otra vez. Algo está pasando. Bueno, muy bien. Bien, feliz fin de semana, feliz fin de semana para ella y para todos ustedes. Gracias, amigos, por acompañarnos durante esta semana, el lunes, cuando sean las 5 de la tarde, estaremos de vuelta con ustedes. Lo dice el pueblo, Comando 88 y Luna TV, Canal 53. Hasta el lunes. Comando 88. Presento. No dice el pueblo.